La Asociación Dominicana de Rehabilitación y la Iglesia Evangélica Dominicana realizaron un operativo médico quirúrgico para beneficios de residentes de Villa Duarte. El operativo plantea otorgar medicamentos bajo prescripción médica a aproximadamente 300 personas. Este operativo es una manera de nosotros como Asociación Dominicana de Rehabilitación poder acercar los servicios que tenemos a la comunidad, a los más necesitados, las personas que realmente necesitan de este servicio y que desconocen o por alguna otra razón, ya sea económica, social, no han podido dirigirse hacia nosotros. Y en este día damos gracias a Dios porque podemos dar servicio a la comunidad con médicos, medicinas, de forma gratuita para servirle a esta comunidad de Villa Duarte. ¿Cuántas personas se congreden? Aquí en la iglesia, 225 al alrededor. El acto se realizó en las instalaciones de la Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida España.